Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas aqui en retos del nether Seguimos minando Y bueno Vamos a continuar con este show 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 Muy bien muy bien Este ahora si vamos a hacernos nuestro peto Y todas esas madres wey Que nos hacen falta Bueno aqui podemos ponerle A chi a chi Oh si A ver si sera asi A ver no estoy seguro si lo estoy haciendo bien Pero bueno miren Ay wey hice dos de pantalon Ni pedo Tengo mucho iron Me vale madre Ja 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 Soy tan pro Pero tan pro Ok Es que no le medí bien mas bien no Ahi esta Y tenemos Esta madre Vamos a hacer unos Piccaclas Ok ahi esta Ok ahi esta Esto aqui Esto aqui Esto aqui Pues ahi la llevamos Ahi la llevamos Ahi la llevamos Ahora si me llevo esta madre Y los otros me vale caca Porque pues bueno Podemos sacar pinche piedra De donde sea wey Oh se acuerdan Que habiamos visto oro Por algún lado Pero que estaba lejos Creo que era de este No Miren ahi hay una cueva Si era de este lado Ya lo veo Hasta ahi esta el fondo Ese oro Y ese si lo quiero Oh miren aqui Y oro tambien Lol 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 Como ven Hacemos las super pinches Oh Que loco Les iba a decir Hacemos las super minas Para Orale Orale chavo Como le haces Las super minas Para poder encontrar Mas diamanturgos Se me va a facilitar Mas Con diamante Sacar La pinche piedra del nether Se me hace que para alla Hay diamantes Mi Instinto me crafteano Me dice Miren por alla Hay una cueva A ver Vamos a seguir Mi instinto me crafteano A ver si no esta fallando Porque es como Un pinche foco De la calle De esos que parpadean No sea como que te dice Estoy alumbrando No estoy alumbrando Estoy alumbrando No estoy alumbrando No Como ese pedo Podria y no podria ser Un pinche mamarra Ok Fallo mi instinto Minecraftiano Por favor Por favor Uy Ay wey No mames No me sudó El Culliflice El Cucurru Cucu Paloma Debió Debió haber tapado Eso primero Va A ver Chingadera Apúrale Gracias Ya no tengo Orale Por ahi se ve mamon La neta Ahorita vi diamante Wey Y no se Puta Quien sabe Olvidalo Igual ya esta Me alucine No Pero bueno Por ahi se ve luz Deca y lava Por ahi también se ve luz Y madre y media Pero no Voy a ir hasta allá Wey De hecho veniamos por El oro Que esta por aqui A ver Voy a llevar esto Chines Madre Esto que pedo Aqui wey No me vine a fijar Asi No se voy a expandir Esa chingada Tapado por un camino De tierra Lol Será posible Que pueda haber Por aqui Un diamantito Un diamantito Se me olvida Que estan hasta aca Ven esto Osea por ejemplo Esta mina de aqui Parece que alguien La hizo a propósito Wey No mames Como si hubiese Mas sobrevivientes Fumonos Fumonos Déjenme checar Ahora que pedo Ya no se ni de donde Vengo wey Estaba por aqui No Donde estaba la lava Ok Aqui esta Donde Donde yo venia Será posible Que haya Un diamantito Déjenme checarme A este pedo Porque lo vamos a Anistar Banda Como vieron Ya me chingué Un buen tramo De Esta madre De De carbón Wey Ya voy a instalar Velas otra vez Y puta Y un chingo De cosas Un chingo De cosas Ok Por ahi Habia pasado Ok Ya me acuerdo De esto Aqui no hay nada Ahora si vamos Para allá Para donde Íbamos Principalmente Para aca ¿No? Ahí esta Orale Pérate 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 Aguanta Las carnes Que Podria haber Más cosas Por aqui Iron Hasta la puta Madre De iron Eso si No mames Ok No hay rastro De diamanturgo Es azul Pero no es diamante Esta sonó A adivinanza ¿No? Bailando Con lobo No me acuerdo Si es una Un comercial Una caricatura O una película Yo me acuerdo Que era de Johnny Bravo Danza con lobos También era una película Ya me acuerdo Y en Johnny Bravo Era bailando Con lobos Bueno No puse doble Ni pedo No 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 Que pedo Que me esta jalando Oh Alla podria haber Alla abajo We Dame pa allá O tal vez Por aca No mames Le voy a dar la vuelta Por aca Si we Que pedo Oh miren Que bonito Soy Como me Quiero Lo único que traigo Es de ahorita Nueve Y cuarenta y dos De lingotes No veo Ni madre No veo Ni madre No he ido a la selva Wey No mames No mames Podria ser Podria ser Que haya Diamante Podria ser Y tambien Podria no ser No No ser Me voy a tener Que salir De la Lo verá Si la cague Va Pude haber hecho Mil mamadas No miren Para allá No voy a ir Para acá Tal vez Si No Pues no hay nada Típico Pinche pendejo Brincale papi Brincale 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 Y vuélvele a brincar Porque si no Ah Que bonito Mamá El niño Pinche puto De mierda Ya brincale Pendejo Pinche Bastardo Idiota Este pendejo No me encabrone Ok Y si ya De chingo Estoy Vamos payaso No Vamos payaso No Podria cortar El sujo Pero Ni hay Ni madres We Vamos Si me cae Una cueva No hay nada Típico Como ven Ya hago La pinche mina Desde aquí Valiendo Madre Que para allá No puedo Para allá Ya me estaría Alejando Para Ok Vaso para allá Orale Puto Vale Vamos a hacer La pinche Super mina Ya Porque Si no No voy a encontrar Más diamantes Y eso Si me urge Ok Espérenme Vamos 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 a hacer Vamos a hacer Unas Cuantas cosas Cuantas cosas Y si se me hace Saben que es lo malo Del Minecraft Que siempre Ando con esa De pedo De Seguramente Me salte Un chingo De diamantes Ay como me choca Estar pensando En eso Este Vale este pedo Me traigo Un chingo De picos Wey Y ya la Bueno No la cague Ok Y luego Esta madre Y déjenme Arreglar Mi inventario Porque Si no Ahorita Me voy a llenar De puterías Pendejadas Y mamaditas No Puta Traigo un montón De pendejadas Que no Me quiero Wey A ver Saben que Voy a quitar esto Y ahora si ya Adiós 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 También Que te vaya Mejor En tu otra vida Listo Pero si ya me pongo El magnetini No mames No mames Como las volví a agarrar Si estaban Ok No quiero No quiero Enterarme Mejor no me quiero Enterar Ya Adiós Neta es lo único Que me queda de carbón Que pedo Wey No pues Dejamos aquí Bueno Allá vamos Señores Oh miren Si saco oro Wey Vengan a mi Miren Acá hay más oro Wey Más oro Más oro Iron Una cueva Departimos Oh Pero allá Había una antorcha O sea ya había pasado Por aquí What the fuck Esto no me agrada Bueno el chiste Es que ya Abrimos Pasillo No Chica Es madre Ya con cualquier pico Híjole Es que está Es que está Esa madre Esa cueva Wey ¿Saben qué? A ver Es que me lo voy a llevar Híjole Es que no voy a poder Minar aquí Bien wey Está bien lleno De cuevas Espérate Pendejo No mames Ya se estaba Siguiendo este Wey Ya me estaba Sacando de onda No mames Dolor 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 De más Pendejas Es que aquí Mi historia La altura ¿Se dan cuenta? Que pendejo Por aquí Si estaría La altura Alturia De hecho Ya hasta Debería De estar Este Sacando Obsidiana Wey Ah Fuck Ahora si Van de un Res Espérate Me voy a quitar Magnetito Voy a tirar Puterías Que no me sirven Esta madre Esta madre Un chingo De piedra Grava Más piedra Más piedra Más piedra Creo que es todo ¿No? Ok Ahora Espérame Antes de Oh ya tiré Toda la piedra ¿Va? Si Este Antes de Hacer esto Por si hay lava Ponerme un camino Más seguro Ok Ahora si Aquí Ya me pongo Magnetoide Me voy a llenarme De puterías ¿No? Ok Chirindongo Esto también lo voy a instalar Así que me lo llevo No Espérate Lag Espérate 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 Cabrón ¿Qué te va aquí? ¿Eh? Esto no lo viene a explorar No va No 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 Bueno Bueno El iron ya no quiero La La neta ¿No? Graba ¿Qué por qué? Ah ok Ya vi por qué Ya vi por qué Por qué ¿Por qué me odias Tanto? Tengo mucho Pero así Exageradísimo De lag ¿Eh? ¿Ve? No mames Para poner un bloque ¿Cómo se tarda Este domimbécil? No mames Típico Tenía que darle la vuelta Hijo de su pinche madre Hijo de la hamburgues Ahora Bueno si vamos a tirar Pendejada y media Otra vez Quítate esa madre Pinche güey Órale Ya recuperé Mi carboncini Pero no he sacado Nada de diamante Hijo de pinche madre Lag Lag Por the win Como dicen Los buenos Órale Aquí no había venido No Ok Aquí Aquí sí puede A ver Entonces vamos A ver No es un rolecini A su madre Güey Pinche cuevo Nonona ¿Eh? Parecen como A las de Tlalpa ¿Eh? No mames Se hace que aquí Aquí había estado Viene a poncha 51 Dentro Todo lo pone doble Güey Hijo de la chingada Ya me castró Güey Puede 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 Ahora vamos ya A ir sacando Este pedo Güey No sé cuánto Llevo grabando ¿Me lo dio? Sí Sí me lo dio ¿Cuántos son? Son tres Seis Son diez Dos Ok Llevo la parte de arriba Ajá Por así decirlo ¿No? Y así Como llevo tres Podría ser que llevo La parte de un lado Son tres Cuatro Con todo y fuego ¿Eh? Cuatro Pero yo no entiendo O sea Pinche lógica Del Minecraft Tan extraña Güey Para empezar La occidiana No es morada Güey De hecho Es negra Se ve negra Güey Solamente cuando Es muy muy fina O sea Es un corte Muy muy delgado Si se ve morada Si no No Y luego Otra de las cosas Es que si se cae La lava Se quema Y ya te chingaste Güey No es cierto Eso no es cierto No mames Es que no me lo dio Bueno Con seis Creo que si debería estar Picando más cerca ¿Va? Y no es cierto La obsidiana Se cae a la lava Y no se desintegra Güey Porque es una combinación Bien pero Está ahí la pinche lava Esta Pinches batmans Pendejos Güey Que se mueren solitos Órale puto No mames Que mames Con siete Me faltan tres Ya estoy recogiendo Lo chulo Van de Uris Ahorita continúas Con la mina Aguantanme Otra vez Como Mamas Ya La hurga Ay si Güey Luego con el Con el de Iron No mames Han intentado Sacar Un bloque De De obsidiana Con un pico De madera No mames Se te acaba Se te acaba El pico Y no sacas Ni madre Güey Apenasme Déjame checar Ok nueve Ya nos falta uno Nos falta uno No me lo dio Si si me lo dio Miren aquí Toma mucho Que haya diamante Ya Ya hubiera visto Ay no O sea Es mamonera Donde estaba Güey Vámonos Esa torrecita Que vieron Ahí de piedra Piedra labrada No se que madre Como se le diga Este Yo la había Hecho para salir Güey Ahorita No se No se le vaya A ocurrir Va a ponerlo Doble Güey Hijo de puta Tengo un pinche Pero hermoso Hermoso Bellísimo Ya que les dije Doble Doble Chechango Castroso Y hasta con ganas De agacharme Estoy hasta doblando La cabeza Para ver si hay algo Güey Es tan orgido Que necesito diamantes Diamante Si han visto ese Bueno es que hay un chingo Este doblaje De minecraft Si es un doblaje A voz de español Español de España Pues Está medio culero ¿No? Digo Pero Peor es nada Miren Pensé que ya Ya que no voy a Corro para otra cosa Ya Hay que quitar Esa lava Güey Nada Memes Nos falta una Putería de pendejas No he ido a la Esa madre de la selva Lo tengo aquí cerca Güey Ah Por eso tengo lag La selva me da lag También Güey No veo nada Güey Para allá Ok Vamos a hacer la operación Quita lava Si no No me va a dejar pasar ¿Es la que? Allá no se ve nada Aunque no me dé una sorpresita Pedorra Esta pinche lava No hay pedo ¿No? Déjame quitar esta agua También Típico Que no hay Oh Solo hay que ir Vi a una cueva Vi a una cueva Vi a una cueva Ven Luego si hay cosas Misteriosas Que alucinantes Nada No hay ni Verga O sea Friendstone Ya put Pinche Mama Ya Debe ser Ya Put Ok Esta es la altura Oh No es cierto La altura Es esta Güey Bueno Entonces sería De aquí Payaso 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 Típico Cámbiala Cámbiala No hay pedo El pedo es que Como ahí la va cerca Podría ser que se haya quemado Güey Y no encuentro Nada Güey Qué mal Plan Ay Espérate Espérate Ven con el chip Ahora sí ya Aquí Quitamos magnetini Y a tirar puterías Oh Esta sí también Lo necesitaba Güey No lo traía Eh Para hacer el cincholincho Güey Cincholincho Siempre 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 me equivoco Con este crafteo Siempre No mames Que no encuentro Diamante Güey Voy a terminar Me voy a terminar Acabando el oro Yolo 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 Brón A ver Pues arremamos Los payasos Y de regreso Güey A ver Cuánto le cuento Güey Hace de a tres Cuento a uno Uno Dos Ok Sería desde aquí Y payaso ¿No? Payaso Belicoso Típico No me alcanzó El espacio Pinche mamada Bueno No mames Había grabar Y se cayó Toda Más orito Muy bien Muy bien Mucha voz Sí Aquí lloro Pérenme tantito Este Ok Miren que bonito Soy Como me quiero Con pico de diamante Por honor Al diamanturgo ¿No? Yo no abro más Ya no hay más Ya no hay más No Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué pena Chewbacca Se fue a la guerra Se fue a la guerra Puta madre Güey What the fuck Fuck that What Ahorita vamos a llegar A donde está la lava Otra vez Segurito Güey Segurito Órale Carboncito También ya Ahí la llevamos No veo nada Muy bien Carbon Está chido Está chido Está este mod Está mamonsísimo Estoy agarrando Toda la piedra Ahorita la vamos a dejar Por acá Tirada 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 O sea Vean Con esa cantidad De piedra Me puedo hacer Una Pinche casa Un castillo Güey Bien Cabrón 11 diamanturgos Hasta iron Tengo Güey No 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 Muy chido Está este pedo Me encanta Estar minando De esta forma Güey Es ecológica Y económica Ay Si Güey Bien económica Con oro Güey Se los dije Y ya llegamos A esta mamada Fog Ok Ya Por ahí Estamos pasando ¿Es por aquí En medio Está? No Sobre Esta Aquí Aquí vamos A tener pedos Van a ver Si no Vamos a tener pedos Con la policía Güey Con la policía La policía Güey Muy bien Vamos bien Con el carboncini También No hay pedo Uy güey No 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 En esto Ok Ahí está Es el pedo Que ahí Si se fueron A chingar Un montón Oh Que le naya Oh Oh Adivinen Que me quedé Sin piedra A ver Saben que yo Vengan a mí Malditas piedras De laverno De laverno Oye güey Estoy agachado Puta madre Es que me saco De pedo Yo mismo Que pente Mucha pinche lava Güey Estaría chido Hacer un hoyo Para arriba Pero como Me subo Después Güey Ya para ir Saliendo De este pedo Necesito ya Salirme Güey Pero de plano Ya Puta madre Si la agarré Si Ya de plano Bandiuris Ya me han visto Salir Porque Inche pendejo No se logra Para salir Güey Eso va a estar Bien en chino Pues ya Por donde sea ¿No? Ya de chingues A madre A ver Por acá Pues parece Que por ahí Miren Aquí está la supercascada Creo Güey Podría salir Naranja Oh De hecho Es por aquí Por donde bajé ¿No? Ah no Güey Uy Güey De la mera orilla No mames Con tanta pinche Piedra Güey ¿No? Oh Métete ahí Métete ahí Métete ahí Métete ahí Ahí estás Pepepepeinado Para atrás No Si aquí Es subida rápida Güey Yeah Ya nada más Sería cuestión De buscarle Para donde Aquí ¿No? Vamos Para arriba Le doy Espero Que no Sé Güey Este punto De la lava Ya lo podemos Quitar Yo digo Que sí ¿No? No pues Yo me pongo A minarle Güey No 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 Pinche Pendejo Hijo de puta Me lleva La verga Esta idiotota Güey Está bien Pendejo Mi mono Güey Me lleva Y laguero ¿Dónde está laguero? Oh Miren Por ahí Ya puedo salir Nadando Métete a nadar Y deja De ser Tan puto Ya salí De la cuevin Vamos Esa madre Porque puede ser Que haya diamantes O sea ¿Vieron todos Los pinches túneles Que hice Y no saqué Nada de diamante Güey O sea Saqué Una mamada Qué mala pata ¿No? Qué mala pata Este bioma Está chido Y seguramente Ha de haber desierto Con pirámides Y madre y media Güey Seguramente Seguramente Oh shit Ya llevamos Mucho gente No se dejan Encuentro La pinche Entrada De esta madre Está bien chido Este bioma Güey Hasta para Jugar online Con amigos Está chido ¿Eh? Órale Ahora está De este lado La entrada Uy Olé Papacini Arre pues Con cuidado De este Que No memes Arre pues Olé Puto Nada de eso Me sirve Pinches Culeros Y lo me servirá Bueno lo guardamos Por si acaso ¿No? Creo que no me va a servir Para nada Pero bueno No saben que Mejor Ahí está Los huesos Para que Para nada Güey Vamos a Chingarnos El hilo Vamos por lo demás También Vamos a Spawnear el árbol Aquí todo Chaqueto Oh Vientos Muy bien Este Los pinches flechas No las quiero Llegale Es más de una vez Te regalo Este pico Y este Que están usados Y vámonos Fuímonos Vámonos Para la casa Que está Para Tras 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 Vámonos Para atrás Moco Una vez así La Bueno no No fue la primera vez Que fue la segunda O la tercera vez Que jugué Minecraft Me dejaron En un pinche En una pinche selva Y como eran De las primeras versiones No tenía yo lag Pero pues yo no conocía Nada de Minecraft ¿No? La segunda La segunda vez Apenas andaba yo Agarrando la onda De que con cacao Podías hacer galletas Güey Y de hecho Yo todavía quería Plantar el cacao En la tierra Porque de hecho Se planta en la tierra No se planta en los aros No sé qué pedo Con Minecraft Pero bueno Y la cuestión Era esa banda ¿No? Y pues bueno Me sacaron En la pinche selva No mames No hubieran visto Qué mamada Güey Voy caminando Y pues tú caminas Entre los arbolecitos Esos que no han crecido ¿No? Ya ven que todo está lleno De árboles Árboles chiquitos Todo ese pedo Pues no mames Así como Este Qué pedo Así como Agarré Y caminé Caminé dos pasos Y me caí en un pozo De lava De un solo bloque Y a la burger Todo A la burger Bitch Cuatro Chinga de su madre Vamos a A minarle bien cabrón En el Nether Pocket Pero necesito una cama Güey ¿Por qué? Porque yo Los Swag No Necesito una cama ¿Por qué? Varias cosas ¿No? Chinga su madre ¿Y dónde voy a conseguir Ovejas? Ni por aquí Oh Miren Para allá atrás Tal vez Tal vez Chi Tal vez Chi Chilvary Chilvary Con piedra de dungeon Oh No mames Ya se nos acabó El gameplay banda Y hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos El próximo fin de semana Señores No, no es cierto Nos toca el 28 otra vez Mañanita ¿Vale? Nos vemos Bye bye